¡Hola! En este vídeo hablaremos sobre expresiones con el color rojo. ¿Te has puesto rojo alguna vez? Ponerse rojo significa ruborizarse, sentir vergüenza por algo. Normalmente nuestra cara se pone un poco roja cuando estamos en una situación embarazosa y esto lo provoca los nervios que sentimos en ese momento. Por ejemplo, el nuevo compañero de trabajo se puso rojo cuando le pregunté si quería cenar conmigo. Otras expresiones similares serían ponerse rojo como un tomate, para hacer más énfasis, o ponerse colorado. Luego tenemos estar en números rojos, que significa no tener dinero o tener poco dinero en el banco. Se relaciona con el hecho de gastar más dinero del que tenemos en la cuenta bancaria. Los números en negativo se solían mostrar en rojo, de ahí viene la expresión. Por ejemplo, no puedo ir de vacaciones este verano, estoy en números rojos. ¿Te has encontrado alguna vez en números rojos? No es muy agradable, ¿verdad? Esperemos que no te pase muy a menudo.